Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal de Somos Cajahuate, Megalín, Chaquetín Así es Wisin Chaquetín, hemos vuelto amigos con la sección de comida Ya se extrañaba esa sección de cocina que la hemos abandonado un poco Pero hemos vuelto con una receta amigos que se les pase agua a la boca Es primera vez, yo no la he visto en ningún otro canal eh, no la he visto Nos mandaron la receta exclusivamente para tocar agua Lo vamos a intentar y créanme lo pueden intentar en casa Ya saben que si hacen nuestras recetas, tómenle foto Y aquí les dejamos nuestras redes sociales como la mía Y las vamos a publicar amigos Así es Wisin Chaquetín, ahora sí traemos ¡Hamburguesas de Takis! Las Takis de Takis son muy famosas Ya hemos hecho pechugas, ya han hecho pizzas de Takis Y ahora va a hamburguesa de Takis Pero antes de empezar este bonito video de Megalín Vamos ahora a conocer el ganador Concurso de disfraces que hicimos en Somos Cajahuate ¿Quién se ganó esos mil pesos? De todo voten por mí, voten por el mall, por Jorge Pero sean justos, en verdad sean justos ¿Quién se merece esos mil pesos? ¿Quién se esforzó más? ¡Otraísta! ¿Quién creen que va a ser ganador en casa? Sí, ya sé, ya saben quién es el ganador Estuvo reñida, eh Reñida, reñida La verdad, gente, no solo ustedes fueron los jueces Llevamos a la división entre todo el club y votamos por alguien Así que mucho, di quién es el ganador El ganador, amigos, de los mil pesos De los mil pesos es... ¡El Megalín! Megalín, vas a ser creador de mil pesos ¿En qué lo vas a invertir? ¿En qué lo vas a invertir? Te voy a desentiarlo, bicho Pero no, 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 no Mira, con 500 pesos me puedo comprar, no sé, dos charolas de cerveza ¿Pero pienses en cerveza? Dof, tú sabes que la quieres ¿Qué, güey? Necesito tomar una cerveza No, soy tuyo, soy tuyo Le voy a hacer pedazo con dos charolas de cerveza Y con este me voy a comprar dos bolsas de camarón Y una de ostión, güey Y ya se fueron Ah, no, me va a tomar 100 barros, güey 100 barros Y bueno, ahí tenemos el ganador ¡Woohoo! ¡Ah, gente, para votar por mí! ¡Sí! Sabía que iba a ganar La verdad, mi traje era el mejor, güey Sí, no, güey Compré pupilente, máscara, traje, ni modo que invertí No lo recupere, güey Así que yo tuve que ganar de ley, güey Amigos, es falso ¡Aaah! ¡Eso, compañero! Esos bastardos me mintieron ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, son unos corruptos! ¡Ay, es falso! ¡Ay, no sé qué! No, amigos, el negatín no es el ganador de los 10 pesos Quien ganó en realidad es... ¡Un boludo! ¡Aaah! ¡Esta parte de mi vida Se llama felicidad El Mol fue el ganador de estos mil pesos, Mol ¿Estaba, Mol? Ahí está A ver, Mol, cuéntanos qué van a hacer con esos mil pesos Creo que ya lo dijiste en el video pasado, pero puedes recargarlo, güey Invertir las hamburguesas, güey ¡Eso! Con esos mil pesos podemos comprar bastante jamón, carne y pan Para esas hamburguesas deliciosas que prepara aquí mi amigo, el Mol La verdad que el Mol se rifó muy chingón con su traje Nos trajo viejos recuerdos a todos, es que no jugó de King of Fighters Y pues de Mol, la verdad, es que fue el único Ahí lo hicieron, que no usó máscaras Que se rapó, que usó, pues prácticamente creatividad, amigos Entonces, Mol, muchas felicidades a todos Y nos vas a acompañar, esta receta no la vamos a probar Tú vas a ser el juez Tú vas a ser el juez porque tú haces hamburguesas muy ricas Y nos vas a decir qué tal nos sale nuestra hamburguesa de ataque ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo Así que, Nevalín, sin más que decir ¡Comencemos! ¡Gracias! Bueno amigos, ahora sí, a empezar a lo que vamos, Nevalín Chiquetín Lo que vamos a lo que vamos, Nevalín Chiquetín Primero que nada, vamos a partir los panes Como pueden ver, este ya está partido Así que me voy a rifar con este, Nevalín Chiquetín Nada, nada, papá Yo fui de hamburguesero en nuestra vida Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Ahí está, vas a ver, compa Vamos, Nevalín Ahí está la tablita Vamos a ver qué tan buen chef es el Nevalín Chiquetín Nevalín tiene buen pulso, yo creo Bueno, ni tanto, porque no por eso le dicen Nevalín Chiquetín Chiquetín, sí, es cierto Pero no me va a echar a cagar, Nevalín No, despacito, despacito, no hay prisa Mira, ¿viste? Pero imagínate que has trabajado en una empresa después de restaurante Estoy rápido, papá Eso, bien, bien, bien Vamos ahí con los dedos Ahí, ¿no? Ahí está Ahí está, mira, Bicho Quedó bien, mira Ahí está Ahí está, listo Pues amigos, vamos a explicar los ingredientes Vamos a poner lo que es jamón, quesillo, obviamente los panes de hamburguesa Vamos a necesitar también lo que son huevos, salchichas, harina, tomate, cebolla, queso amarillo La verdad que las taquifuegos ya recobraron mucha fama, eh La verdad que sí Porque se pueden hacer recetas muy chingonas desde alitas, desde pizzas Y pues ahora toca hamburguesas, no me diga Así es, Bicho Vamos a experimentar el día de hoy con las hamburguesitas de taquis Vamos a ver, está bien ricas Sí, yo siento que sí, güey Por todo lo que le vamos a poner, Bicho Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer con este pan negadín? Vamos a empanizarlo de taquis De taquis Imposible Como hicimos las pechugas de pollo Igual va a ser aquí Vamos a empanizar primero lo que es el pan negadín A ver qué tal nos queda Ojalá se pueda, eh Ojalá pegue la taquis ahí, eh Yo siento que sí, Bicho Yo creo que sí, también yo tengo Pero vamos a ver qué tal nos queda Por lo que vi en la receta les quedó muy bien Entonces vamos a ver Sí Entonces, amigo, vamos a partir lo que es la salchicha en dos Negadín Y seguir partiéndola así, mira Sí, sí, sí Para que eso vamos a ir poniéndola a la hamburguesa O sea, esta hamburguesa va a estar perrona, negadín Perrona, perrona ¿Sabes de quién es esta receta, negadín? ¿De quién? Del abuelo Otra vez del abuelo, va Si, de la rata viene el abuelo, eh De la rata viene el abuelo Va, iba a venir, me dijo Va a venir, me dijo Ese, güey, es medio Es, 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 es grosero Es grosero y es especial, pero Ok, amigo, vamos a partir lo que son El tomate y la cebolla también Entonces Enrabanadita, ¿verdad, negadín? Bien, bien chingado Delgadita, ¿te gusta? Sí, sí, delgadita Colosos Están las rebanadas de tomate Que va a ser el complemento perfecto También para la hamburguesa, eh Vamos a empezar a revolver los huevos Listo Ahora, me di a lo que vamos Vamos a sacar las takis ¿Sabes por qué no lo vamos a hacer así Y quede polvo? Porque vamos a intentar que el pan Quede como esa textura crujiente Como el crunch Como el crunch Entonces no va a ser tan polvo Entonces eso es lo que vamos a intentar Dejar en el pan, amigos Que quede con textura Y eso a la hora de darle una mordida Como Va a ser como el crunch Ajá, ándale Esa es la intención Así quedó la textura de las takis No es la intención De dejarlo totalmente polvo Ha llegado el turno De empanizar lo que es La carne de hamburguesa Chéquense nada más Aquí ya la tenemos preparada Y la vamos a poner Lo que es la takis Pero antes, antes Hay que ponerla En el huevo ¿Verdad, güey? Chupas Cochino degenerado Todo con calma Todo con calma Eso, bicho Eso Sientí que se iba a romper Pero además no quise arriesgarme La verdad Más no, manos de chef Ahora vamos a ponerlo En lo que es La harina La harinita Aquí Ahora va, amigos Lo que es el proceso De ponerlo Que son las takis Va a quedar bien chingón Amigos, es momento De freír La carne Para la hamburguesa Miren, repletita de takis Pero la verdad Siento que la voy a romper Así que le voy a dejar Al huichín Que es el experto En dar vuelta Las cosas en el aceite Así que, huichín Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si esto en realidad Está demasiado frágil Está medio frágil En realidad Esto queda muy chingón Entonces Vamos a ver Dale, gruchín Oh, papá Ya está Ya está listo Se los vamos a mostrar Cómo quedó La carne de hamburguesa Empanizada De takis Fuego Chequense nada más Esta delicia Oh Quedó Empanizado De takis Y huele muy rico Si o no gato Si pudieran sentir El aroma Está delicioso Está muy rico Entonces Ya empanizamos Una Que va el primero El primero Vamos con la segunda Vamos a pasar En la parte De empanizar Lo que son Las tapas De hamburguesa Ojo Eso viene Lo complicado ¿Verdad? Lo complicado Vamos a ver Aquí Un poquito Cuidado Vamos a poner Un poquito De harina Ajá A ponerle Lo que es La takis Si Así es El pan Se va a empanizar De takis Así debe quedar Lo que es El pan De la hamburguesa Vamos a ponerlo Aquí No es mucho tiempo Se va a poner En el sartén Para que quede Esta textura En la tapa Nada más Para que no se queme Porque si no Se nos va a quemar El pan Y no queremos eso Chequense nada más Cómo quedaron Las tapas Estas son las tapas De las hamburguesas Y esto Las carnitas Mira Oh papá Y quedaron Bien chingones Yo no No creí que así Iba a quedar Te voy a ser Te voy a ser sincero Yo sentí Que no iba a pegar Esto Yo pensé Pero Dije Pues confío En la receta Abuelo Porque dudé Porque dudé Mucho Yo también dudé La verdad Pero bueno La verdad Casi no confié En la receta De mi abuelo Porque hace Cada pendejada Mi abuelo Y peor Cuando estaba borracho Lo hubiera Tira las cosas Ay abuelo Abuelo No puedes No puedes decir Recería dentro De la cámara No me vale Verga Abuelo Tranquilo Te estaba explicando Aquí a los amigos A los seguidores De los cacahuates Que Te estoy dando Una receta Todavía Para tu público Que ni aprenda Nada Y vos te pones Pendeja No Yo nada más Dije que usted Casi es cada pendeja Cuando estaba borracho En el juicio De esta buena onda Mira Yo todo lo que creí Aquí lo creí Mi señor En mi rancho Usted aprendió Solo Ay aprendí yo Y te conté En el año En 1934 En 1932 Ya su puta Ahí cuando conocí a esta abuelita Abuelo Abuelo Pero no quiero escuchar Su pinche vida Ya se Cuanto nació Cuantos hijos Ya no no Ahí en el rancho Cómo me gusta De verlo No Abuelo Abuelo No puede 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 Vamos a hablar Aquí de la comida Me voy Me voy Bueno Antes que se vaya Nada más opine ¿Cómo ve esto? ¿Cómo quedó? ¿Se ve chingón la estructura? ¿Cómo se ve? Ya de la verga No Me voy A hacer lo que vos querás Un saludo Para toda la banda Que están viendo ahí Como se llama Como Cagada Abuelo Abuelo Un saludo Para todos los seguidores Somos Cacahuate Un saludo Para Guaraquí Somos Cacahuate No se acuerda Somos Ahí lo explico Para Somos Cacahuate Para los seguidores Somos Cacahuate Un saludo Un saludo Para este Un saludo Para esta otra Un saludo Para todos los seguidores De Somos Cacahuate Un saludo Ahí para los seguidores De Somos Cacahuate Se le va el avión Ya Se me juega No No somos la cagada No le hagan caso Está loco mi abuelo Bicho Te acabas de vivir Y vino el abuelo A insultarme Le dije Le dije Mande un saludo Para todos los seguidores Somos Cacahuate Y tú puedes ver Que modo puedo captarlo Aquí ya está Te agrade 106 años 106 años De vez en cuando Van a ir aquí al canal Ahí a saludarlos Pero si no Tienen muy poca paciencia Entonces Pero bueno Nadine Vamos a lo que vamos Vamos a la hora De preparar las hamburguesas Nadine Aquí están Los panes Vamos a ponerle Lo que es la mayonesa Amigos es momento De ponerle la mayonesa Al pan Como moderado O bien repleto Bien, bien, bien Que quede bonito Así Mira Así Así Mira Así verdad Que se vea Que tape bien El pan La torta Ahí está Moderado No bonito Así A ver Un poquito más Un poquito más De quesillo Ahí está Que se vea chingón Buena Vamos a poner acá Eso Vamos a poner Lo que es La tapa La carne Va a quedar Alay no Va a quedar bien gruesa La hamburguesa Bicho Si Aparte falta la verdura Tomate Rodaja de tomate Rodaja De cebollita Mira chingense Nada más Esto Para quienes les gusta Mucho la cebolla Y para quienes no Pues también Uy ching Te estás olvidando De la lechuga Y la Capsule Vamos a poner Lo que son Las salchichas Queso amarillo Derretido Así que amigos Quieren ver Como quedó Esta hamburguesa De Takis Chequense Nada más Amigos Amigos Así ha quedado La hamburguesa Así ha quedado la hamburguesa De Takis En el galín Quedó Bien chingón Pensé Que no iba a salir De esta receta Dije bueno Vamos a intentar Tal vez que salga Más o menos Pero no Salió a la perfección El pan La carne La presentación Me encantó La verdad Quedó chingona Pero amigos Que aquí está El experto En hamburguesas Que él opine Que piensas Sobre esta hamburguesa Amor Desde que lo estaban Cocinando Olía bien rico Está se me antojaba Por esta Vamos a ver MOL 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 Venga MOL Ni entre en la boca MOL El MOL Gente Él es el experto En las hamburguesas Él va a opinar MOL Sé sincero Como está La hamburguesa Está chingona Vamos Vamos Voy a probarlo Voy a probar Voy a probarlo Vale la pena Vale la pena Vale cada maldito segundo Voy a probarlo, ahí va Es que ahorita va la mandíbula ¿Qué tal me ha dicho? No mames, güey Es buena No mames Que la pruebe el gato, que la pruebe el gato y que la vamos a ver qué tal Yo desde hace rato que estoy detrás de la cámara Nada más me la estaba saboreando Me gusta bien buena Esto ya le hace la competencia A las hamburguesas del mall Pero bueno, vos lo puedes copiar Nosotros te estamos dando chance de que la puedes copiar Y puede ser un especial ahí De la casa, eh, hamburguesa de Takis Está bien buena, güey La verdad que no hay alguien Un 10, me encantó esta hamburguesa La verdad es que sinceramente para mí Fue algo complicado al principio Porque dije, el pan, ¿cómo va a hacer que agarre las Takis? ¿No? Entonces, la carne no hay tanto problema Pero, sí, es que la verdad es que sí Todo quedó muy bien Aquí, eh, CONAFE nos autorizó Amigos, así hemos llegado al final de este bonito video Así que si te gustó, no te olvides compartir Suscribirte y activar la campanita para que te haya notificaciones a tiempo Y no estemos subiendo aquí Somos Cacahuates Eso es todo amigos Yo soy Winguicho Yo soy el Nogarín Chaquetín Yo soy el Moll Yo soy el Nogarín Y No